¿Vas a Salamanca a estudiar y buscar la residencia más top? Pues imagina vivir al lado de la uni y con todos tus amigos. Welcome to Mi Campus Salamanca. Si lo tuyo es compartir, te molarán los apartamentos con baño, cocina e incluso terraza. Pero si prefieres ir a tu aire, las habitaciones privadas con baño y cocina son tu mejor opción. Y hablando de compartir, en Mi Campus tenemos multitud de espacios comunes de diseño y con todas las comodidades. Desde salas de estudio totalmente equipadas, hasta co-working space para cuando necesites trabajar en grupo. Y cuando acabes la jornada de estudio, podrás pegarte una sesión de cine con palomitas, una clase de cocina al más puro estilo Masterchef o una sesión de entrenamiento en su gimnasio full equipado. Aunque si lo tuyo son los deportes en pista cubierta, tenemos todas las modalidades de Olimpiadas Universitarias. Ah, y que no se me olvide, tenemos un rooftop donde pasar el rato con vistas a la ciudad. Y además del personal de la Resi, que por cierto es encantador, contamos con servicios como parking, lavandería, comedor con media pensión o pensión completa o Mi Campus Club, donde tendrás un montón de descuentos y a los mejores profesionales sanitarios siempre a tu disposición. Sabemos que estos años vienen cargados de exámenes y de tardes infinitas de estudio. Pero también sabemos que se vienen las historias más increíbles. Y lo más importante, que es el momento de elegir cómo quieres vivirlas. Así que, bienvenido, te esperan los mejores años de tu vida.